Vive la música, una experiencia musical única para toda la familia. Colores, las tres leyendas, cada dos, el mundo es música, la música y muchas obras más interpretadas por una orquesta y coro colaborativos de jóvenes, adultos y profesionales venidos de diferentes escuelas de música y colegios de España. Con la colaboración de Javier Matía y la Escuela Élite de Guadalajara y dirigidos por Mar Contreras, no te pierdas esta oportunidad de vivir la música en familia. Compra ya tu entrada y vive la música. Ven con toda la familia y amigos al Teatro Buero Vallejo.